En el día de hoy es el cierre de una jornada de trabajo de toda esta semana que consistió en que la Región Sur presentamos nuestro plan operativo de acción del 2018-2020 en función de lo que ha sido el trabajo con la consultoría de la Escuela Andaluza de Santa Lucía. En esta semana también hemos invitados a expertos brasileros del Consejo Nacional de Salud de Brasil que tienen harta experiencia en el primer nivel de atención y con ellos hemos compartido y hemos intercambiado condiciones laborales, experiencia de trabajo y cómo abordar mejor nuestras estrategias y compatibilizar a lo que hace a todo este trabajo del primer nivel de atención. Hemos presentado esta mañana el proyecto de optimización de la continuidad asistencial. Es un proyecto de colaboración de ASE con el BID y con la Escuela Andaluza de Salud Pública y que se desarrolla como una extensión del proyecto inicial que hicimos de fortalecimiento de la atención primaria. En esta fase estamos en la mitad del proceso y lo que hemos presentado es un poco las características, los objetivos principales del proyecto que los podríamos sintetizar en tres, diseñar un modelo de coordinación, implementar herramientas para mejora de la coordinación y establecer un set de indicadores que permitan monitorizar este proceso de mejora de la coordinación. En esta visita a Uruguay lo que hemos hecho es entrevistarnos con la RAP de Metro y con la RAP de Canelones y hemos obtenido información de las acciones que están desarrollando en este momento en línea de mejora de la continuidad asistencial. La verdad es que si tengo que sintetizar lo que hemos visto nos vamos francamente sorprendidos de la cantidad de acciones que se han implementado en un tiempo tan corto porque nuestra visita anterior fue en el mes de marzo y hay verdaderas acciones desarrolladas en el sentido de intercambio de experiencias y consenso de criterios de derivación y protocolos de actuación entre el nivel primario y el nivel secundario. Se ha introducido de manera sistemática el análisis de las listas de espera como forma de intentar mejorar la coordinación entre el nivel primario y el nivel secundario y creo que las condiciones son ideales para poder desarrollar plenamente el proyecto cuando presentemos las propuestas definitivas.